Que tú andas diciendo que no somos nada, que ya me olvidaste Que ya ni recuerdas las cosas pasadas, ni aquel nuestro ayer Que dices que solo fui un ave de paso, que no dejó huella Que nada te importa, que no sufres nada y que yo no sé qué A que si te acuerdas de aquellos momentos que pasamos juntos A que si recuerdas cuantos besos fueron los que te rodé A que si me quieres aunque tú lo niegues y así lo pregones A que si quisieras conmigo de nuevo una vez más volver ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que solo fui un algo que por tu camino de pronto se fue Que no hablas con nadie, que estás muy contenta y que yo no sé cuánto Pero ya comprendo todo lo contrario por tu proceder A que si te acuerdas de aquellos momentos que pasamos juntos A que si recuerdas cuántos besos fueron los que te robé A que si me quieres aunque tú lo niegues y así lo pregones A que si quisieras conmigo de nuevo una vez más volver A que si hubieras un casamiento que pasamos juntos A que si te acuerdas de gemachtiro A que si hubieras un mal 2014